Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos a un episodio mas aquí en Narcomods Vamos a continuar con este show, vamos a echar jetita de una vez Primerito, 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 antes que nada Y nos vamos a ir a la casa de cuarzo, la que tenemos en la playa por supuesto La casa modernona Vamos a dejar materiales que traemos en el inventario y que son un chingo Que otra cosa, que otra cosa Yo creo que nos vamos a ir a minar Necesitamos piedra y diamante que ya casi no tenemos Y nos vamos a ir tal vez, tal vez, si nos da chance Al otro pueblo a granadearlos A matar gente Así bien ojetes Órale que loco, llegué por la parte de atrás De hecho no está muy lejos del pueblo Pero pues está chido Si lo hubiera agarrado a la playa hasta allá Donde tengo un punto marrón ¿Dónde está el punto marrón? ¿What? Dice que para allá hay un punto marrón ¿Cómo no se alcanza a ver? Ah, debe ser uno que quité Nada más se visualiza así tantito ¿No? Uy, fuck yeah Vamos a tener que hacer también cofre Porque esto no nos va a ayudar en nada Aquí, aquí, ok Tenemos esta madre Y si la pongo desde acá ¿Qué pedo? Oh, se pasa para acá Vale, vamos a dejar esto Esto también No, no mames Esto no Que esto es para los burdeles Burdeles Cámara, la pipa No sé ni por qué la traigo Esto es para el pueblo Esto me lo va a fumar Ok Esta madre Las balas Y la granada Y vámonos a minar Después terminamos la casucha La casucha Y bueno, pues ya tenemos la idea De cómo la voy a hacer Y todo el pedo, ¿no? Quiero poner hasta pisa de cuarzo Y todo A ver si nos alcanza A ver, vámonos pues Vamos a buscar Dónde minamos Porque ya no quiero nada Cerca Mira, abajo Aquí abajo tengo la puta mina Abandonada, güey No me quiero ir a meter Porque luego es un desmante Pero, ¿por qué aquí? No mames Qué mamada A ver Sí, vengo de aquí Ok Bueno, más bien dicho Estuve aquí, ¿no? Bueno, pues ya chingues Miren Carbón Que es lo que quiero Para las velas Vamos a sacarlo Quítalo, cabrón Este pinche pico Está re cabrón Sononón, ¿eh? Ponla Ahí está Puta Valió madre Bueno Vamos Vamos a buscar minerales Vamos a sacar piedra Vamos a sacar un chingo De pendejadas, güey Un chingo De pendejadas ¿Cómo ven? ¿Para dónde se ve favorable? Yo creo que para acá, ¿no? Uy, güey Se ve bien mamila Este desmadre ¿Dónde me quede? Ok Con razón El pinche lag El laggarto Puta Y no traigo nada Para... Bueno, ya ni perro Finga su madre Ok Aquí veo iron Aquí veo iron No, no Cierto, no era iron Mentí Mentí Bueno, no mentí No me fijé bien Más bien, ¿no? Bien pendejamente Ok Aquí puedo taparle Para que deje de estar chingando Porque se me laguea Esta animación, ¿eh? La animación del agua Me da la... Uy, dije no mamá Me está bien profundo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto, güey? Tiene una cueva muy grande, ¿no? Esto parece una cueva muy grande Ok Aquí estamos en 51 apenas Pero me voy a chingar este carbón Porque aparte de todo Me da experiencia, ¿no? Experiencia Voy a hacer velas con estas madres Que ya me hacen falta velas Creo que ya ni siquiera En los cofres de la primera casa Tengo, güey Velas Y según yo había hecho Para que no se me acabaran ninguno Ninguno Porque no se me acabaran, pues A ver, pues Vamos para acá Oye, estoy regresando ¿Se dan cuenta? Qué mamá Bueno Aquí hay algo Hasta iron encontramos Muy bien Más iron 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 Vamos a tocar hasta los de arriba, güey Porque como les digo Venimos por piedra y minerales, ¿no? Puta, escucho agua, güey Y es lo que me está lagueando La animación del agua cercana Oh, miren Qué loco, güey Qué loco ¿No? Qué loco Qué pedo ahí Ah, qué loco Ya vi qué pedo Pero, espérame Déjame ir a este pedo Para que deje de estar Chingando la pinche agua Quiero ver qué pedo acá Ok Órale, qué loco, ¿no? Qué loco, güey Ya vi carbón ahí Pero nadie Es que se queda ahí, güey A ver Pues necesito ir para abajo A huevo, ¿eh? Qué pedo aquí, güey No me... Ahí veo un chingo de iron De ese lado, ¿eh? Veo un chingo de iron Pero primero Primero, primero Quiero ir a ver acá Qué pedo Bueno, todos van para abajo Chinga su madre Pero ahí, por ahí Veo un carbón y iron A lo cabrón, güey A lo maduro A lo seguro Ese chingano Es esto que también me da Este... Un poco de experiencia El quemarlo Y aparte vamos a necesitar Para el crafteo de armas Según... Miren Había yo quedado con ustedes Que en este capítulo Iba a hacer el crafteo de armas Pero parece ser que no No tengo los... ¿Cómo se llaman? No tengo los crafteos en el mod Puedo sacarlos de la página Obviamente los saco de la página Pero... Tenemos bastantes cosas que hacer Porque... En el capítulo anterior Se los había dicho Eh... Se supone que se iba a tratar De chicas Drogas Y armas Y bueno La cuestión está en que No he hecho Una de las cosas principales Y estamos en el capítulo Bien cabrón Uy, que pedo ahí, eh Ah, la fucking shit Está bien cabrón aquí, güey Eh... Y bueno La cuestión es esa, ¿no? Que una de las cosas principales No la hemos hecho, ¿no? ¡Ay, güey! Que estoy en la orillita No mames Entonces La cuestión está en que Hay que hacer un bordelín Un bordelín Un bordelón Ok, ¿y aquí qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué loco? ¿Eh? ¿Qué loco, güey? Si no me dicen Ni me entero, güey Entonces Pues yo creo Que primero vamos a hacer el bordel Y después empezamos a craftear las armas, ¿no? Porque vamos Vamos a llegar al otro pueblo Y lo Yo estaba pensando Llegar a asesinatos Chinguen a su madre, ¿no? Pero... La verdad es que no La verdad es que no Que no Que no ¿Qué pedo con ese hoyo de ahí? Él me sacó de onda, ¿eh? A ver Oh, es una cueva, güey No, no es un hoyo Totote Qué loco Eh, mi pinche Francotirador con mira Nocturniana Qué, qué mamón, ¿eh? Oh, la fuck yeah Está bien cabrón esto, ¿eh? Está bien loco Órale ¡Hola, cabrón! Qué loco Ay, aquí están todos los minerales riquis Ven, no mames ¿Qué onda aquí, eh? Está bien de que te pinche raresco Paresco Honguitos Ahí está el pinche Morsi de nuevo ¿Se vieron? Jeje Un Batman Me encontré un Batman Me encontré un Batman ¡Batman, Batman, Batman! No mames Con el pico de uno lo maté, güey Ya pa' que saqué la espada No sé, güey Órale, qué loco A ver Agachadito, agachado Aquí se me hace que ya pase, ¿eh? Aquí se me hace que ya he pasado Pero vean las pinches velas Qué rápido Se me fueron entre ya cuarenta y tantas Cuarenta y seis, güey, creo No mames Tengo diecio Ocho de carbón es lo que he sacado No me la creo, güey Si hemos estado sacando un chingo Qué pedo, güey Qué pedo, güey Dame, dame, dame Todo el power Pues yo no veo mucho Por ahí hay otra cueva Básicamente sigo en la misma zona ¿Se dan cuenta? Chale, güey Y ya vamos pa' atrás otra vez Ok, ahí hay Iron Iron Órale, qué loco, mire Puta, por aquí escucho lava, güey Ah, qué pendejo Podría haberlo sacado con este, güey Oh, pero no me da doble Qué mamada Qué chaquetés A ver Sí lo saca rápido, güey Pero no me lo da doble Ese es el pedo 35 Me cae que se me hace Que me están piñando Me están aplicando el amagacho doble Porque Neta que siento que yo he sacado más iron Uy, güey He sacado más iron Oh, miren qué bonito He sacado más iron Y la neta, pues no Uy, güey Espérate, espérate No juegues al pendejo No le juegues al pendejo Quiero ese diamant turbo Se me está lagueando bien riquísimo A ver, vale Ya casi, ya casi Sí, sí, sí Se va a hacer de noche Bla, bla, bla Me vale caca Ok A huevo ¿Ven? ¿Cómo con este pico? Saqué dos y me dio tres, güey Qué chingonería, cara Y traigo el... Uy, güey, no mames Aguado, aguado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Así como que en una sola cuevita está así Nada más ahí solito Oh, no Aquí hay algo ¿No? No, aquí no hay ni madre, güey Órale, bájate Oh, no, no, no Con ese pico No mames Ese pico es sagrado, cabrón Vamos a sacar carboncito Carboncini Te vamos a necesitar mucho carboncini Ahí está, ¿no? Nivel seis ya con este Yo creo... Oh, miren Yo creo que subo Para el 30 Ya para encantar otra de... Otra pieza de mi armadura De mi armadura De la dura, dura Que dura Estoy en 15 A ver, aguante Vamos a activar esa madre Para buscar Vaya, no Aquí está la de diamante No seas mamona Cuando apretarse No, estos güey Están pendejamente locos Bríncale, pendejo Pinche madre Cómo me caga este güey Mirenlo, mirenlo, mirenlo Bien bastardo A 19 A 19 Pa' allá No, mami Vamos a bajarnos Chingue su madre A 17 Pa' abajo No hay algo más cerca Oh, sí Ya había estado aquí A ver, espérame Déjenme checar Sí, güey Aquí es donde se me laguea Bien de la burger Güey Fuck you ¿Y si me da más? ¿O no me estoy Tendejos con la red? ¿Quién sabe? Uy, güey Ya vieron cómo se me laguea Aquí en esta cueva Ya había estado aquí No, mami Está bien culero Y no me ha sacado Nada de piedra Espérame Déjenme pensar Hacia dónde nos vamos Hacia allá nos vamos No, estoy fallando A ver, chinga Su madre Yolo Vámonos para acá, güey De hecho Por aquí hay diamante No, mames Yo creo que así También sacamos piedra Vámonos para el mar All mall Palmar ¿No? Este Quiero, quiero Quiero saber Ahorita recogemos Es llamar Tawande No se van a mover Se los juro Digo, porque no tengo Un mod que mueva eso ¿No? Pero No se van a mover Ah, qué pendejada Aquí tengo uno de ahí Vale Vale Burger ¿Cómo está? Por aquí hay un chingo De diamante Vale Ahorita regresamos Ahora sí Nada más quería sacar Un poco de piedra Cabrón Porque no hemos sacado Nada y eso Venimos Pero también nos llevamos Mucho gameplay Y ando como que Bien apurado Güey La neta me saca El pedo Para ver por aquí A tres hacia abajo Ah, miren Ah, qué pendejada Lo saqué con este pico Güey Es con este El chulo A dos Ay, güey A ver Ah, es que me estaba Güey A trece No, ya basta No Catorce Once Diez Nueve Ocho Seis ¿Cuál? Ocho Güey No más Uno A uno A uno A uno Está aquí Está aquí Pasando esto Ok, el árbol Ahí está ¿Qué pedo? ¿Vieron? Ahí se quedó como un iconito Un iconito Un este Una partícula ahí Quieta Azul Azul Feo Aguanten Déjenme quitar Todo este desmadre Porque necesitamos Piedra Liz Puta, no quiero reparar Este pico Güey Pero si está bueno Es que de reparar Este pico Al chingón Pues reparo el chingón A ver Quítense que quiero Esa redstone Porque la redstone Me da experiencia Véncale Joder Pinche cola Ahí está Vamos a sacar esta madre Chido A ver ya cuántos llevamos No mames Ya llevamos 24 Güey ¿Vieron? No mames Güey No mames Güey Están aquí cerquita No mames ¿Cuál me faltan diamantes? Ni que la madre Güey Ni que la No Mucha pinche redstone Cabrón Así debería de haber De diamantes Güey Si los pinches diamantes No son tan difíciles De encontrar Güey Bueno Si hay que cavar un chingo ¿No? Y el equipamiento Especializado Y la madre Güey Pero no más Güey No más es la finta De que son duros Ahí sí No a 21 Ya basta 15 Güey Ya la armamos Déjame checar Pues de piedra Pues de piedra No vamos mal Vamos a chingarnos Con piedrulce Más ¿No? Hay que llevar más piedra Por si nos hace falta Mejor que nos sobre ¿No? Tenemos 38 diamantes No me jodas Güey Que por cierto me decían Que tuviese otro hijo También Bien O hija O hija Güey Para ver Que sale ¿No? La clásica familia Es que bueno Los narcos Si tienen una Pinche familia Bien grande Güey Son los latinos Los que tienen Así una familia Como de 5 niños Güey Yo he visto Unos que tienen Hasta 14 Güey Bueno Según las historias De los narcos ¿No? Quien sabe Este Pero Si estaría bien Digo No estaría tan mal Vamos a sacar piedra Si lo que vamos Por esos diamantes Ya que estamos cerca Aquí estamos a 6 Puta No Lo que menos quiero Es pinche tierra Güey Ok Voy a componer Esta madre Y aquí están Uy Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Ahí estás Vamos a quitar Esta parte También Aquí si ya estoy A nivel del mal ¿Se dan cuenta? Con todo y lag Ay cabronazo Güey Esta perro Este desmadre De De ser el chingón Pero yo creo que Para la familia Que vamos a hacer Banda Nada más va a ser Este Dos hijos Y tan tan Güey Y tan tan Hasta ahí ¿No? Hasta ahí Bandiurris Ok Vamos ¿Qué onda? Sacamos más ¿Cómo ven? No Yo creo que ya Con esa mano Ya Ahora saben que Como chingados Voy a regresar Dale A ver Se supone que es Para allá Güey Chinga de su madre Pues la clásica Escalera ¿No? Es que para acá Se me laguea Pero bien ojete Güey Por la pinche cueva Que tiene un chingo De lava Agua y mamada Y medio Oh Que es la canción Estaba pensando En otra cosa Y me viajé Ya no hice Lo que tenía Que hacer Ay No man Ven aquí Como está lleno De agua Güey No man A ver Chinga de su madre ¿Por acá no me salgo? No Fuck Bueno Y hay una vela Mía De hecho ¿Quién sabe Si sea por ahí O no Cabrón Ese es el pelo Fuck you Puta Este viene ahí arriba No sé ni de qué parte Vengo Güey Ay No la cagues Mija No la cagues Mija Porque puta Se comporta como pendejo Vengo de la parte Arriba Estoy seguro Esta parte Más y menos La reconoce Ok Déjenme desactivar Esa madre Del mod Bien abandonada Oh my fucking god Vale Vamos Vámonos Vámonos A ver Por acá Era aquí Por donde llegaba A ver ustedes Díganme No No Ni madres Güey Por aquí No era Por aquí A ver No mames No Por aquí Está bien cerca El dungeon Zombie Güey Zombie Güey Ok Esto Esto no se conocido Pero no tengo ni puta idea Si es por aquí o no Güey Pinches desmadres ¿Va? ¿Qué pedo contigo? Chale ¿Qué hacemos? Oh Miren Creo que es por allá Oye ¿Aquí lloró? No manes Qué mamada Qué mamada Güey Puta Pero no me da nada Güey No Yo no me quiero Una puta salida Güey Ya me vale Cacahuate Qué pedo Güey Si no hay por ahí Oye Está lo hasta allá Güey Hasta allá se ve luz Pero falta que sea lava Güey Que no sea Que no sea una vela Que yo haya puesto Ya vale Nada Está muy alto Me voy a gastar Toda la piedra A ver Inga Es su madre Por aquí se puede subir Sí güey De hecho aquí por aquí Puedo subir bien cagado Güey Cagado de risa A ver ¿Ven? Dije pues me voy a subir Por el agua Güey Pero no mames Por aquí subo Cagado de risa Güey Oh Por allá hay luz Por allá hay luz Era donde estaba viendo Hace rato ¿Están cuenta? A ver Por acá se puede pasar No mames Oh Si es por ahí Qué Mamada Uy Pendejo Ya No mames No me había dado cuenta Casi me caigo A la burger Güey Fuck you A veces hicimos velitas ¿No? Güey Chale Pinche desmadre Güey Para la salida De estas pinches cuevas Están cheras Estas cuevas Están revueltas Porque normalmente Siempre encuentras Algo a huevo Chingón Güey ¿No? Malo Bueno Siempre encuentras Algo Un mineral A huevo ¿No? Pero El pedo está En que Uy Güey El pedo está En que Bueno a mi me dan Mucho la Sí Ahí está la salida Ahí está la salida Bueno eso parece Güey Eso parece Eso parece Beach A ver Vamos para acá No mames Aquí ya me estoy Ya me estoy Alejando bien cabrón Oh bueno Para allá Ya se ve que es para allá arriba Hay que subir Hay que subir Hay que subir Ok Creo que es payaso No no ¿Se dan cuenta Que no regresó Por el mismo lugar? No mames ¿Es que es donde Llega ese ratón? No 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 es Mmm Escucha que chingues Madre Si había visto Un par atrás Pero ya Dije no Ya me quiero regresar Pero bueno Aquí hay bastante Luna De una vez No me digan Mamadas Oh my god Miren aquí está La pinche cueva Abandonada Esa güey Pinche cueva Abandonada Esa güey Bien abandonada ¿No? Más bien ¿A qué cuánto estoy A 50 güey? Ya me voy a una mamada Para subir güey ¿Saben qué? Ya yolo 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 Puta madre Voy directo Oh miren Voy directo Para una What? What? No mames Güey Por aquí Si es donde Me metí Para que se den cuenta Por aquí Si es donde Me metí Estoy más que Segurito Chequense Chequense No más Porque aquí está La vela afuera No mames Es que mamada Ok Antes de irnos Déjenme checar Pues ya se nos acabó El gameplay Tengo que ir a dejar A la casa Varias mamadas Puta Es que quería ir a ver A las morras Del otro pueblo A ver si están chidas Porque ya ven Que hay unas Que son mineras Unas que son panadas Tienen caras De no dormir Y ando Más marrana Que ese puerco Que me acaba de pasar Al lado Entonces Está cabrón Güey Voy a llevar Ay güey Y si voy bien No mames No voy bien Güey ¿Qué es ese pinche punto? Ah Mis vacas Que estaba criando Si es cierto Es que vi un Este ¿Por qué la burger? Todo chueco Este ¿Qué les estaba diciendo? Y esto se me fue el pedo Ah Es que vi un cuadrito En el En el mapa Atrás Miren ahí donde está El punto morado El rombito morado No la flechita El rombito Se ve una madre cuadrada Café ¿Qué chingados es eso güey? Son las vacas A ver Y aquí no tengo Que dejar nada Esto lo voy a tirar No mames Grabar ¿Cómo que graba? No mames Ahí está mi hijo Vamos a ver Qué pedo con mi hijo Qué onda hijo Qué haces Sí estoy muy bien Ey papá Ey papá Esa regaló Es que a medio mundo Siempre le regalo A ver Interactúa Regalar Quítate Quítate pinche Guardia No pinches Guardia Yo mismo Me lo voy a putear A uno que otro Que sí me está Destorbando Que me han hecho Mamadas A mi esposa No la quiero Que se salga Digo Sí se ve muy machista Y eso Pero aquí en minecraft Es bien culero Porque si se te va Y un zombie la mata Se te aparece Automáticamente En tu En tu inventario Una lápida Está bien culero Ese pedo La neta A mí no me agrada Nada Imagínense O pendejo Pues sí Trajimos Bastante piedrolis Creo que no estuvo mal De hecho Estas aquí Las puedo poner Me lo dan Los bloques De un chingadazo Ok Oh es que no son De la misma Que mamada Fuck Ya ni modo Ven A la verga Como el 46 Ay chingón 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 Me siento Realizado Hay que hacer Velitas Antes de irnos No No Para mí Que esta 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 serie Todavía va Para largo Bandido Le falta Un chingo De cosas Un chingo Un chingo De cosas Ok A ver Aquí Chingue su madre Cuando se acabe Ya me avisira Me avisira Me avisara Vamos a hacer Los pinches ladrillos En chinga Creo que eran así No A huevo A huevo Pero si hay que hacerlo Grande Entonces saben que Casi me hizo falta Piedroles O es lo que yo creo Al menos No se What Porque se quito Solito Que pedo Pinche minecraft Gay 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 Oigan Y si hago bloques De estas madres Si va Si me los regresa Todo Creo que no se Porque ya ven que a unos No te los regresan Todos Oh Ay la verga Me lleva la chingada Se juntaron con los otros Que tenia Cabron Que su puta madre Me lleva la puta mierda Cabron Cuantas Cuantas traia Cuarenta y algo Ahí esta Esos eran los que traia Puta madre Cuanta verga Mi pedo Cabron Lo bueno es que tengo la mesa Descrafteo Guay Si no Imagínense Que pinche desmadre Guay ¿Qué pedo? Punta a quemar Punta a quemar Marihuana No mami ¿Ven la cantidad de iron? Esta machin La neta Esta bien machin Este pedo Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Eres tu A ver vamos Sígueme Espérame Aquí en el cuarto Todo sensual Quédate ahí Ay que bonita A ver Bájate Ahí esta ¿Por qué brinca? Brinca en la cama Si Fiesta en la cama Uh uh Fiesta en la cama Uh uh Fiesta en la cama Uh uh Fiesta en la cama Ya no brincas No Ya no 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 Ya no quiere brincar Está bueno Ah de veras La experiencia Bandiurris Ven 34 Este Bueno Esto se está quemando X Lo dejamos ahí Vamos a encantar Algo de mi armadura Bandiurris Que me Que ya me urge cabrón Nunca encanto Los pantalones Primero Antes que lo Bueno primero Encantamos eso Pero me refiero Antes que los demás Nunca ¿No? De hecho los pantalones Son lo último Wey 30 Fuck you Protección contra Contrafogo Contrafuego 3 ¿No? Pues ahí la llevamos ¿No? Ahí la llevamos Y aquí Conservar Ahí está Vamos a sacarlo Rápido Esa mare Esa mare Esa marea Alta 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 Ay neta Ya me lo Oh muy bien Muy bien Muy bien Tiene En ching En ching A ver Ok lo que sobre Aquí esto lo voy a Volver a Lo voy a quemar Lo voy a volver a quemar Para tener más Desair Y bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Nos vemos en la próxima Y bueno déjenme decirles También lo que vamos a hacer En la próxima Tenemos que ir al pueblo A bombardearlos Porque quiero echar un granada A ver que pedo Seguramente todos me van a atacar Pero me vale Tengo una sniper Y los asesino a todos Hay que hacer una escopeta Tengo ganas de hacer una escopeta Como todo Bill ranchero Ranchero narco No Ya hasta tengo los dedos En Qwe De tanto jugar League of Legends Cabrón Este Que más Que más Vamos a hacer Vamos a traer las morras Vamos a hacer El burdel O el table Como lo quieran ver ustedes No Un striptease Vamos a hacer eso Vamos a hacer el tubo Vamos a hacer una especie de bar Que para eso Listo Blaze Fuck you Eso no está chido Listo matar Blaze Pero bueno Es un tamperio No está tan acá No Y un wey de azul Ah mira Ese no estaba ¿O sí? No mames ¿Qué? ¿Es vieja? ¿Es la vieja La pelirroja? ¿Quién es ese puto de azul? Es un wey de azul ¿Quién sabe? Ese wey no estaba Bien chiles Llega a mi ciudad Mira ahí va la pelirroja Esa sí es la pelirroja Y estoy segurito ¿Ven? Ah como chingados ¿No? La chica Zelda Chica Sí Chica Zelda ¿No? Bueno chica Link Más bien Porque estuviste como Link No es Zelda Es Link Pero bueno Nos vemos en la próxima Bandurias Que se la pasen chida Este fin de semana Nos vemos Bye bye Bye